Tienen buratos listos, la erba cortada, los carvallos podados. El 9 de julio, el sábado de mañana de las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana pudimos tener fiesta. Tienen dos músicas para que bailen las parejas. Sobretodo los hijos de tierra. Pero tenemos algo para que todos lleguen. No hay caso, no? No, no, no debía haber. Ficen así unas zonas bastante nuevas, un poco más complicadas cuando pasaba también. Los coches cada vez son mejores y la gente va aprendiendo más. Excepto yo que voy para el maio burro. ¿Tú vas para el maio mayor? Claro. El maio mayor, pues si digo, el maio no sabe qué decir. Bueno, qué le quieres. Bueno, como no ha pasado, sobre la misma cantidad. Más de afuera que de aquí. Que bueno. ¿Qué quieres que se diga? Que contabiliza como es. Sí, es federal. Hay que hacer licencia porque la licencia es un seguro. No se puede llegar al terreno. No hay que hacerle ganar el terreno. No hay que hacerle ganar el terreno. No hay que hacerle ganar el terreno. De eso se trata. No hay que hacerle ganar el terreno. No hay que hacerle ganar el terreno. Porque hay que hacerle ganar el terreno. Porque hay que hacerle ganar el terreno. Especlarle ganar el terreno. Las normas son casi iguales. Lo pasa que este ano. En vez de ver si hay zonas. Hay doce para hacerle. Unas a mañana y otras a tarde. Porque sea distinto. También no es como cuando hace la segunda pasada. Están todas desfeitas. Entonces, de otra manera, está muy bonito. Para los comisarios está más fácil, porque las zonas eran enormes de grandes y con guía de calor no le han corrido atrás, entonces las puntuaciones no salen bien. A ver si se hacen más pequeñas, que corran más, porque el pasado fue así el calor. Reconozco que algún es costado de andar atrás de los coches. Aparte son mucho menos puertas, como son más zonas, pues son más pequeñas puertas. Los que íbamos también encima del coche, los coches también querían. De ser siete puertas que va a haber, que salí de 8 a 15 y mitad. Está todo preparado. ¿Listo para casi arrancar? Para arrancar. Está preparado para arrancar. Así que se animen por ahí, que saquen los coches de casa, que para eso valen. Otra cosa no vale. No hay que hacer para eso. Hombre que vean un bello con 67 años, es que no vean unos nuevos ahí tan pimpullos. A ver, ¿qué? Encima es que tenemos campeanos aquí en Galicia. Aquí tenemos un montón de coches, un montón de vos pilotos. A veces nos da vergüenza y tenemos orgullo de ser galeros. Pero no tenían que venirnos de afuera a divertirse aquí, hombre. De afuera pueden venir a verte por todos, pero primero es de aquí. No. 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 No.